El divisionismo, producto de toda clase de prejuicios, ideas falsas y mentiras. El sectarismo, el dogmatismo, la falta de amplitud para analizar el papel que corresponde a cada capa social. La canción básicamente viene siendo una historia corta en lo que son los sacrificios y la desesperación que hay en la isla. Y todas las cosas ridículas que hacemos nosotros los cubanos para poder escaparnos del régimen de Fidel. Bueno, nada, aquí estoy compartiendo con Red, a ver si sale bien esto, que es un proyecto muy interesante. Y una buena canción para llevarlo un poquito, como acaba de decir él, un poquito de comicidad y de alegría a la isla, además de una buena crítica, como se merece ese régimen. Este video, en mi personal opinión, va a tocar a la casa con muchos de ustedes. Lo que he sentido, lo que he sentido, lo que las liricas son, lo que las canciones son, lo que los mensajes que están dando. Lo que estamos tratando de lograr con esta canción es traer un sentido de humor a toda la negatividad que está pasando corrientemente en la isla. Y tratar de educar a la misma vez al público y básicamente eso es todo. Y también hacer un comentario que no sea muy profundo, pero que por lo menos diga que aunque estamos aquí viviendo en Miami, sabemos los problemas que están pasando ahí en Cuba. Básicamente aquí estamos en una escena donde el señor está Kassim, Orlando Kassim del Min Kim Bin, que fue tan amable para poder hacer un cambio aquí en el video. Y básicamente se está entrenando contra los hombres atletas que están aquí para poder escaparse de la isla, porque solamente son 90 millas y él puede nadar hasta acá. Imagínate tú, me han puesto a hacer ejercicio aquí con un muchacho que es tan joven y paletú, y entonces he tenido que hacer ejercicio, me han tenido que tirar a la piscina. ¿Y el agua? ¿El agua cómo está? El agua está buena, está tibiecita, pero siempre con impresión. No son 90 millas nada más y si me escondo en la maleta un mexicano podría en la frontera encontrarme con mi hermano José. ¡Oh! Horrible como he nadado para allá, para acá, me he tirado. Gracias a que como estoy gordito soy como una boya y floto, y eso me ayuda. Pero he hecho un esfuerzo, he hecho un esfuerzo, porque he hecho un poquito más de ejercicio que el habitual. No, pero habían dos o tres jevitas vacilándote. Sí, como no, siempre. Yo lo estaba viendo. Como no, ahí. Sí, sí, uno siempre. Uno es un gordito con su cara muy bonita. Bueno, el primer problema que hubo conmigo fue que hubo que buscarme una tanguita deportiva y hubo que fabricarla porque no había para mi talla. La tuvo que fabricar la abuelita del realizador de Franco. Pero me quedó bien, yo temía que se me cayera cuando me tiré, pero no, no se me cayó. No hubo ningún espectáculo. Y todos mis primos millonarios, oye, si nos coge Fidel. Y si logro escaparme por el circo, un pelotero payaso, qué ridículo. Cállate que Juan trabaja para el comité, si nos coge Fidel. ¿Qué es lo que se llama Churchill's Hideaway? We are at a place called Churchill's Hideaway. I think we own this place more than the owner does. There's history in this place from Nuclear Valdez when they filmed their video here to a bunch of, I mean, there's all kinds of history in this place and it's good that we're able to create. I mean, the atmosphere, the vibe for what the song calls, couldn't have found a better location to do it than here. I mean, where everything is set up in the back, you see the palm tree, you see the piñatas, and you see the Cuban flag, and the most beautiful girls you can imagine dancing. It's just all, it's very festive, but at the same time, the message really hits home. Mi nombre es Michael Muth, yo soy el bajista en Red and the Pawn Shop Drunks. Lo que queremos hacer con él es tener como si fuese el año 1959 o el 63, algo así. Si hay una fiesta, estamos fiestando en la calle y es como una celebración y una obra de lo que es ser cubano. O sea, que ahora nosotros vamos a estar vestidos como el período y yo, por ejemplo, no voy a estar tocando el bajo eléctrico como siempre, pero lo que voy a estar es el instrumento tradicional, el upright piece. So, con eso vamos tratando de capturar ese momento y esa época y traerla a lo que está pasando hoy y también agregarle un poco de lo que somos nosotros como individuales y artistas. Básicamente empezamos a tocar música latina en octubre del 2004. Lo que había pasado es que yo tenía dos o tres canciones flotando, pero nunca había pensado seriamente en tocar música español. Pero una amiga de nosotros que se convirtió en la manager de nosotros, Kukifleites, básicamente nos... ¿Cómo te decía? She bribed us. Red y yo también tocamos en otro grupo y después que se rompió ese, nosotros seguimos juntos y formamos lo que eso es Red and the Pawn Shop Drums. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cállate la boca, cabrón! Este es borracho. Red también es borracho. Tony es borracho. ¿Estoy? Sí, creo que sí.